Hola familia, estamos aquí en otro vídeo nuevo como siempre y vamos a hablar en esta ocasión vamos a ver las características especiales que tienen los Nother Miniatura Blancos bueno, características de pelo, cómo las vamos a interpretar y cómo vamos a hacer para que en la peluquería canina tengamos los mejores resultados, porque es una raza bastante más reciente que los otros colores de Nother Mini y por eso tiene unas características, ya os digo, especiales que bueno, más de uno ya lo ha notado y ya lo ha vivido en la peluquería canina antes de ir con todos estos trucos, consejos y características que os voy a contar de todo ¿qué es lo que tenéis que hacer? tenéis que suscribiros al canal porque una suscripción vuestra nos da la vida y quedaros hasta el final porque al final os voy a contar cómo yo hago para dejar a estos perros siempre, como digo yo la mejor versión de cada perro, la versión más chula, más bonita mejor en función de todas las características que tienen los Nother Miniatura Blancos así que nada, suscribiros, comentar y quedaros hasta el final vamos con el contenido bueno, los Nother Miniatura ya sabéis que tenemos varios colores está el sal y pimienta, que es más conocido como gris, tiene el tono ese jaspeado está el negro, completamente negro, el negro y plata, es que es negro, que tiene luego barbita un poquito blanco, patas blancas y tenemos también el Schnauzer Blanco ya os digo que es dentro de la raza del Schnauzer Mini, es el más reciente la raza más reciente, el color más reciente admitido dentro de la FCI de la Federación Carina Internacional, dentro del estándar y todo ¿qué pasa? que al ser una variedad más reciente, todavía a nivel de pelo, a nivel de pelo duro tiene pues una textura, es más complicado conseguir un pelo duro es más complicado trabajarlo suelen tener que nos encontramos muchas veces con un pelo con menos densidad con poquito pelo, ¿vale? entonces eso al final nos influye directamente en la forma de trabajarlo sobre todo en la forma de afrontar los trabajos de peluquería bueno, entonces, por ejemplo, estas dos perritas, fijaros estas están cortadas con máquina pero, y tienen dentro, de que no tienen una densidad tremenda tienen bastante pelo y nos admite poder pasar una máquina en este caso, pues, ¿qué os ha pasado? se ha pasado una 5F, 6 milímetros y ha quedado bien, ha quedado tupido, ha quedado tapadito el problema de, en general, los enoces miniatura blancos y de todos los perros que tienen el pelo blanco es que la piel la tienen más oscura igual que a la contra le pasa con los negros los negros la piel la suele tener más blanquita entonces, en esos casos tenemos que contar con eso porque si nos clarea, si dejamos muy cortito el pelo y nos clarea la piel vamos a tener en cuenta que los enoces, los blancos tienen la piel oscura si nos clarea, lo vas a ver todo blanco y de repente va a clarear oscuro, ¿vale? va a cantar mucho visualmente entonces, en función de esto, vamos a ver lo primero, de cara a stripping cómo nos afecta el pelo del enoce mini blanco de cara a stripping, el problema que tenemos es que normalmente no tiene una calidad de pelo muy, muy buena, ¿vale? entonces, para conseguir el resultado de stripping no va a ser muy, muy difícil y muy complicado sería necesario, primero a ver, cuando explico ya lo he hablado más de una vez pero voy a contar un poquito de cara al stripping tenemos dos factores a la hora de elegir si hacemos stripping o no hacemos stripping uno, es la base genética que tenga el perro es decir, de lo que parte de base de pelo duro otro, es el trabajo de stripping que hagamos nosotros en la peluquería y el mantenimiento que se haga de stripping en casa también muy importante porque va a facilitar y va a ayudar en la rotación de pelo en eliminar su capa y ayudar, facilitar a que cada vez salga más pelo duro entonces, si tenemos por ejemplo, que es lo normal que nos llega de un esnoce mini blanco a la peluquería canina es un perro por lo general con poca cantidad de pelo con poca subcapa y con poca textura de pelo duro en esos casos yo descarto el stripping ¿por qué? porque no vamos a conseguir unos resultados grandes al tener poca densidad si arrancamos mucho es fácil que claree entonces, para que luego quede la capa de uniforme tengo que combinarlo con tijera es decir, al final termino haciendo más tijera que stripping lo que influye esto es que el resultado no queda tan natural y el acabado tan bueno entonces la mejor opción en esos casos es dar con peine y tijera ¿vale? haciendo navaja como cualquier otro pelo que se corta con peine y tijera que tiene un pelo pegadito fino y así pegadito a la piel y sin tener mucha densidad pues haciendo la opción de cortar con tijera navaja es la mejor de todas para ellos en cuanto ya fuera de trabajar la tijera la otra es la máquina en el caso de la máquina tenemos que ver ya os digo el tema de tenemos que tener en cuenta el tema de que la piel es más oscura ¿vale? es el pelo blanco y la piel oscura si nos clarea mucho vamos a tener un problema porque se va a ver eso y aparte para la piel el sol y todo pues perjudica a la piel y la puede dañar entonces mi consejo es que probemos con cuchillas más largas para luego si podemos bajar dependiendo cómo responde el pelo pues vamos a utilizar una cuchilla más baja o vamos a utilizar una cuchilla más más alta ¿vale? y luego ya os digo de cara al stripping si hacemos stripping si tenemos una base genética buena y vemos que se puede trabajar para conseguir resultados en esos casos podemos empezar pero muy importante es que al propietario al dueño del esnozer mini blanco pues tengamos le aconsejemos le digamos qué materiales tiene que utilizar en casa cómo tiene que utilizarlos a nivel sobre todo de deslanado lo más importante es que entre stripping stripping que no pasen tres meses evidentemente porque entonces es ruina ¿vale? no vamos a hacer un buen trabajo de stripping ni vamos a tener un avance en el pelo de nada va a ser por lo contrario va a ser tirar dinero y trabajo a la basura entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que deslanar utilizar deslanadores coad bueno normalmente coad no porque no te coge el pelo ya os digo no suelen tener una gran densidad y con un deslanador van eliminando su capa de forma que la piel puede alimentar bien mejor al pelo duro que es el que queremos ¿no? esto como el césped el césped y la hierba buena me salía agárrate la hierba buena el tomillo y el orégano Hugo por dios por dios por dios y las malas hierbas ¿vale? si nosotros no trabajamos el césped al final tenemos eso un vergel está todo a lo bestia ¿no? salvaje bueno pues aquí pasa un poco lo mismo si nosotros eliminamos esas malas hierbas ese pelo muerto nos vamos a tener un césped un pelo duro mucho mejor y más cuidado así que ya os digo con todas estas características ¿vale? tenerlas en cuenta porque ya os digo la habréis sufrido más de una vez ¿no? que os llega a la pelo un snog mini blanco y dice quiero stripping y tú ves el pelo y dice y yo quiero tener una melenaza ¿eh? pero que veo que no puedo bueno pues vamos a tener en cuenta todo ¿vale? porque siempre debemos buscar la mejor versión de cada perro pero eso como es contando con todos los condicionantes de pelo de estructura de morfología de instalaciones de muchas cosas ¿eh? comportamiento bueno esto es unas benditas unas benditas ¿eh? acá hay una y todo eso para conseguir siempre la mejor versión de cada perro ¿eh? a nivel estético y a nivel de salud ¿eh? para estos precios estas dos preciosidades y todas las que nos vengan a la pelu así que nada familia antes de irnos dunas que hay por dios sois un poco vergonzosas pero mirad aquí a vuestro público ¿eh? y vamos a decirle unas cosas vamos a deciros que muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo como siempre que nos ayudéis una barbaridad una barbaridad tremenda y por haber suscrito porque yo sé que os habéis suscrito todos los que estáis ahí y habéis dado me gusta y me he comentado y todas estas cosas que nos vienen de rechupete familia nos vemos en próximos vídeos diréis adiós adiós vamos a decirles adiós familia nos vemos adiós 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 adiós